Enjoy the melodies Me dejó encantada el sabor y la creatividad para incorporar esta deliciosa fruta Una propuesta fresca y orgánica Los ingredientes son del día, desde las carnes hasta los vegetales ¡Exquisito! Y en casa Doña Carolina Arte y Gourmet, nuestra anfitriona es Ivonne Sandoval Ivonne, ¿cómo estás? ¡Qué bellísimo lugar! Estoy muy feliz de que se encuentren aquí en esta su casa Oye, está increíble la casa, el restaurante, la comida, deliciosa ¿Cómo nació este concepto? ¿Por qué casa Doña Carolina? Porque mi madre se llamaba Carolina Arte, porque me gusta el arte Tengo cuadros de diferentes pintores, amigos, conocidos Y gourmet, porque siempre hemos pensado que este lugar debe de tener algo más Que una comida sencilla y tradicional La manzana es una de mis frutas favoritas Y ver la variedad de platillos que se pueden preparar a base de manzana Estoy muy sorprendida En todo el país no hay un restaurante que nada más prepare comidas a base de manzana Pues te felicito, felicitaciones por el concepto Mujeres emprendedoras, además súper exitosas Mujeres departamentos, además súper exitosas Mujeres y melodías Mujeres